¡Sueña conmigo! Nunca fuiste una buena alumna. Y como Ceci sí, voy a ser una excepción. Con que hagas bien el recuperatorio y me prometas que no te vas a volver a copiar, para mí va a estar bien. Se lo prometo, profesor. Gracias. Es la primera y única vez que hago una excepción. ¿Está claro, no? Muchas gracias, profesor. No agradezca. Estudie. Sí. Gracias. Zafamos, amiga. Qué miedo pasamos, ¿no? Gracias. Se acabó, Emma. Esta es la última que me hiciste. No quiero ser nunca más tu amiga. Ceci. ¿Podrías cambiarte rápido que no hay moros en la costa? No sé qué harías de mi mejor amiga, de verdad. ¿Cuál? Mi tía Aulelia. No sabía que tenías una tía Aulelia. Ah, sí, mi tía. Piki, obviamente estoy hablando de ti. ¿De quién más voy a hablar? Lo sabía. Es que eres la única persona que entiende el estrés que vivo de Clara, Roxy, Roxy y Clara. Además que cada vez que te necesito estás ahí. De verdad, gracias, Piki. No te preocupes, Clara. No olvides que gracias a eso estás a punto de cumplir tu sueño de cantar ante miles y miles de personas. Lo sé, pero a veces siento que me va a explotar la cabeza. Hay que ser fuerte, Cla. Siempre has visto una chica súper tenaz y esa es la clave del éxito de Roxy Pop. Ay, te quiero. Bueno, no voy a cambiar porque si no voy a estar tarde. ¿Clara? ¿Qué? Para los nervios. No te olvides de todos los niños que dan vueltas por el colegio. Ay, Luca, ¿te viste la cara acá vez que hablamos de Roxy Pop? Si te ven los pajaritos por la cabeza. Pio, 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 pio. No, no, basta, no hagan eso. No, chicos, basta. Déjenme insistir. Roxy Pop pertenece a mi pasado. No quiero saber más nada. Se lo dije, ¿ok? Hay que avisarle a tu cara porque los ojitos se ponen cuando hablamos de... ¿Y dónde hubo fuego? Ceniza. No, Gonzalo, no. ¿Qué tiene que ver el fuego y la ceniza con Roxy Pop? No, no. Ah, el amor. Ceniza, fuego, ¿no? No, no, no entendiste nada, entonces. El amor es lo más parecido al fuego que hay. Ah, sí. Bueno, perdón, doctor amor, habló el consejero, el profesional. Una semana de novia y cree que puede darle consejos a todo el mundo. Bueno, no, no, agarra, agarra. Acá, el que no entiende de amor. No, este chico no está bien. No. No está bien. ¿Cómo veo? Increíble, perfecta, única, genial, hermano. Ay, no exagere, tiki. Ay, no exagere, en serio, en serio estás hermosa, divina. Muchas gracias, amiga. Ay, menos mal que el aula estaba vacío y te volviste cambiar. Ya sé, ya sé, pero me tengo que ir porque me tengo que encontrar con Rafa y espero que sea algo bueno. Bueno, no te olvides que para que sea algo bueno hay que imaginarlo primero como algo bueno. Ay, gracias, amiga. Un momento. ¿Qué? ¿Qué harías si te cruzaras con Luca? Ay, lo abrazaría y me quedaría en sus brazos diez años. No, no, no. ¿Te hizo mal la peluca? No, obviamente no, tiki, pero me gustaría. Igual Luca está tan enojado con Roxy que creo que no hay chance de nada. ¿Podrías pensar en positivo y nunca perder las esperanzas? ¿Pero metido? No te puedo meter eso, en serio. Profe, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo era eso que explicó en la clase sobre la clave de sol y la clave de fa? Eh, en la biblioteca hay un libro de música elemental. ¿Podrías buscarlo ahí? ¿Puedes saberlo? Sí. Bueno. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, entonces son tres jugos de naranja y un sándwich. Perfecto. Tere. Sí. ¿Tendrías un segundito? Ay, estoy muy apurada, titán. Bueno, lo mío es súper mega hiper urgente. Bueno, bueno, te escucho rápido. El otro día dejé una maqueta en la cocina. Sí, ¿qué pasa? La necesito para entregarla para un trabajo práctico. ¿Me la darías? ¿Por favor? Vamos. Gracias. Pero no entiendo por qué te pusiste así y estábamos hablando nada más. Cada uno suspiraba por su mansión. Y me parece perfecto que lo hagan. Está muy bien, no tengo nada en contra de eso. Y bueno, entonces, ¿por qué te pusiste así? Es que en este momento no quiero saber nada de nada que tenga que ver con el amor. Bueno, pero... Pero, por favor, ¿me podrías dejar solo? Muy buena onda. Ok, quiero saber si estás bien, nada más. Estoy bien. Bien. Muy bien, sí. Sí. Que me gustas así, que me muero de amor. Que no puedo pensar. Si te acercas a mí, ¿qué me haces desear? Que me olvido quién soy. Que me tiene... Hola, Luca. Hola, Ruxi. ¿Bailamos? ¿Qué? ¿Me dijiste que bailáramos? Ya, ¿dije que bailemos? Sí. No, no. Dijiste eso, pero para bailar necesitaríamos luces y pista y música. Cierto, sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Bien, vine a buscar a Rafael. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos más tarde. Sí. ¿Luca? Sí. Sí, sí, sí. Quería ver si nos podíamos ver en el salón después. ¿Para qué? Sería muy importante para mí. Bueno, está bien. Nos vemos en el salón después. Perfecto. Sí. Sí. Adiós. Chao. Bueno, primo, espero que todo salga bien. Me espero lo mismo. Tú giras a dirección. Después hablamos, ¿sí? Ok. Suerte. ¡Mijan! ¡Uy, perdón, perdón! ¿Qué pasó? Perdón, no, no, es que iba a entregar mi trabajo práctico y no estoy bien. No veo nada, no veo nada. Citan, no veo nada. Uy, ¿está bien? Dejo los ojos en la arena. Perdón, perdón, perdón. Citan, no veo. Bueno, bueno. Lóquenme. ¿Loki? Sí. ¿Y disfrutaste de tu momento de soledad? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por nada, nada, no me hagas caso. Voy a ir hasta el salón porque me olvidé algo, así que... ¿Te acompaño? Eh, no, 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 no. Después nos vemos, ¿sí? Y ahora... ¿Sí? Nos vemos. No puedo creer que voy a ver a Roxy Pop de nuevo. Tengo tantas ganas de decirle que sigo sin poder olvidarla. Ay, 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 no veo, no veo. Bueno, sí, pero deberías quedarte quieta porque si no, no puedo. Ay, ok, está bien. ¿Qué pasa? Iván, fuera, por favor. Necesito superar esto solo, ¿sí? No, pero quiero saber qué te pasa, nada más. No se ve que me pase, ¿verdad? ¿Está para él? ¿Querías algo? ¿Me estás hablando a mí? No veo otra persona. Ceci, ¿podemos hablar un minuto? Estoy apurada, Emma. Sí, me imagino, pero es solo un minutita. Te escucho. Eh, que no sé, no sé, no sé si seguir con todo esto. ¿Cómo no vas a seguir con esto? Si ya me cambié todo esto y listo. No, sí, sí, pero es que... ¿Qué? Ah, con Carlos. No, no. No, no es eso. Hay algo que tengo que decirte. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No me quieren dar una mano? Está bien, lo siento. Lo siento por ustedes porque este plan incluía a una chica. ¿Qué chica? Linda. Utilizar la música para desahogarte. Para sacar afuera todos esos sentimientos como la alegría, la tristeza, la bronca. Hay momentos que no olvides. ¿Y entonces? ¿Por qué no le hiciste la cosa? Necesito que me des una mano para conquistarla. Sí, bueno, pero estás hablando con la persona equivocada. Teri no me puede dar ni a figuritas. Entonces estoy hablando con la persona indicada. No es tarde para arrepentirse, Roxy. Solo te... Te pido otra oportunidad, Luca, por favor.